Vamos amigos, tenemos un tema que nos han pedido y vamos a complacer a toda la comisión organizadora de los temas que ya hemos hecho un rotundo éxito en toda la ciudad de Puebla, de los temas de Javier Silvio Barbosa, un tema peruano que se llame y nos dice, mi amor, mátame, mátame mi pena, escúchala. Y para todo el Perú, vamos a empezar a ver los ricos, hablamos de una cumbia peruana, que va a llegar muy especialmente a toda la familia Martínez, a mi compadre Lons, que fuera allá anda. Vamos a ver lo que se llama, mátame mi pena, ahora, una rica peruana, para mi compadre Lons, la doble S, la escala, vamos seleccionando una boca, vimos su señorota, tiene con la flotota, mi pepata, bate sus dones, van a suelo, vas a tener el bigón, el atone, la jaena el neve, Para mi hermosa Gris, ahora, mátame mi pena, para mi hijo, ahora, mi compadre Lons, su amor Verito, es el sabor manjatero, mi nación en esta cabina, las buenas compadre Lons, vamos a ver lo que se llama, mátame mi pena, para mi canalita, El famoso Rode, Antidiablos, forever, para Díaz a Mateo Ayeka, toda la gente de su grupo, el grupo Jujuy, ya nos acompaña, ¡Ve mi amor! ¿Dónde están los demás? ¡Casi fue la banda, macho! ¡Ahora! ¡Vale, Mr. Bruce! ¡Vile a venir, Yusra! ¡Veisra! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!